Con el objeto de dar inicio a los trabajos de esta Junta Previa a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional, solicito a la Secretaria Diputada Paloma Aguirre Cerna, Secretaria de la Diputación Permanente y por lo tanto de esta Comisión Instaladora, se sirva a pasar lista de asistencia a las y los diputados electos para verificar el quórum. Con su permiso, Diputada Presidenta. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Adriana Fuentes Telles. Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputado Francisco Javier Malax Echeverría González. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Leticia Ortega Maynes. Diputada Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rea y Pérez. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada María Isela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran 33 de los 33 diputados electos. Gracias, diputada. Diputada, existiendo el quórum, se da inicio a la Junta Previa del día 21 de septiembre del año 2016, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir a poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1. Pase de lista de los integrantes de la 65ª Legislatura. 2. Elección de la Mesa Directiva que precedirá los trabajos del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª Legislatura. 3. Clausura de la Junta Previa. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Contando con la presencia de 33 diputados y diputadas, legisladoras y legisladores que conformarán la 65ª Legislatura, se declara formalmente instalada la Junta Previa al primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 65ª Legislatura. A nombre de quienes integramos la 64ª Legislatura, les doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas al recinto oficial del Poder Legislativo. La Diputación Permanente, de conformidad a lo acordado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, se constituye en comisión instaladora de la 65ª Legislatura. Se les ha convocado a esta Junta Previa con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Que señala que las diputadas y los diputados que hayan sido declarados electos, se reunirán en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, a fin de nombrar la mesa directiva que precedirá los trabajos correspondientes al primer año de ejercicio constitucional de la 65ª Legislatura, que comprende del 1 de octubre al 31 de agosto del año 2017. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º transitorio, letra que dice el Decreto 914, diagonal 2015, así como los artículos 3º y 5º transitorios del Decreto número 910, diagonal 2015, ambos del segundo periodo ordinario. La mesa directiva se integrará por una presidencia, dos vicepresidencias, dos secretarías y cuatro prosecretarías. Para tales efectos, se aceptan propuestas para designar a quienes integrarán la mesa directiva. Adelante, diputado René Frías. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Diputados y diputados electos, me permito hacer la propuesta para la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del primer año constitucional de la 65ª Legislatura. Como presidente, diputada Blanca Gámez Gutiérrez del PAN. Primero vicepresidente, diputado Jesús Valenciano García del PAN. Segundo vicepresidente, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza del Partido Nueva Alianza. Primer secretario, diputada Rocío Sáenz Ramírez del PRI. Segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías del PAN. Por secretario, diputada Imeldirene Beltrán Amaya del PRI. Por secretario, diputado Héctor Vega Gutiérrez del PT. Por secretario, diputado Javier Malax Echeverría del PAN. Por secretario, diputado Pedro Torres Estrada de Morena. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Gracias. ¿Si hay alguna otra propuesta? De no ser así, se somete a consideración de la Asamblea la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer año de ejercicio constitucional que dará inicio el día primero de octubre del presente año. Propuesta por el diputado electo René Frías Bencomo, la cual se integra de la siguiente manera. Presidenta, diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez. Primer vicepresidente, diputado Jesús Alberto Valenciano García. Segunda vicepresidenta, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías. Prosecretaria, diputada Irene Beltrán Amaya. Prosecretario, diputado Héctor Vega Nevarez. Prosecretario, diputado Francisco Javier Malax Echeverría González. Prosecretario, diputado Pedro Torres Estrada. En consecuencia, se declaran electos para ocupar la Mesa Directiva que funcionará durante el primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura. Los siguientes diputados y diputadas. Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez. Primer vicepresidente, diputado Jesús Alberto Valenciano García. Segunda vicepresidenta, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías. Prosecretaria, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Prosecretario, diputado Héctor Vega Nevarez. Prosecretario, diputado Francisco Javier Malax Echeverría González. Prosecretario, diputado Pedro Torres Estrada. Procederemos a la votación. Los señores diputados y diputadas electos que estén a favor de la propuesta, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba la propuesta realizada por el diputado René Frías Bencomo. En consecuencia, para ocupar la mesa directiva, queda de la siguiente manera. Diputada presidenta, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez. Primer vicepresidente, diputado Jesús Alberto Valenciano García. Segunda vicepresidenta, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías. Prosecretaria, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Prosecretario, diputado Héctor Vega Nevarez. Prosecretario, diputado Francisco Javier Malax Echeverría González. Prosecretario, diputado Pedro Torres Estrada. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día de la presente reunión, agradecemos la presencia de todos y todas, cada uno de los diputados y diputadas electos. La clausura, se clausura la Junta Previa y se cita a la sesión solemne, que tendrá verificativo el día primero de octubre del año en curso, a las once horas, en el recinto oficial de este Poder Legislativo, con la finalidad de instalar formalmente la 65ª legislatura, iniciando con ellos los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.